¡Suscríbete al canal! 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 Mi divino amor, eres tu Señor, eres tu Jesucristo, mi divino amor. Bendito seas, Señor, bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre. Oh, amor hable Dios de amor, bendito seas Oh, amor hable Dios de amor, bendito seas Oh, Padrito querido, bendito seas Bendito seas, bendito seas consciente Gloria a ti Jesús salvador, bendito seas Gloria a ti, gran reto, bendito seas Gloria a ti Cristo de Dios, bendito seas Bendito seas por siempre Pobre Espíritu de unidad Bendito seas, pobre Espíritu de unidad Bendito seas, pobre Espíritu de unidad Bendito seas, bendito seas por siempre Oh, Padrito querido, bendito seas Oh, amor hable Dios de amor, bendito seas Bendito seas, bendito seas por siempre Bendito seas, Señor Bendito seas, bendito seas, Señor Bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas tú siempre Bendito seas tú siempre Bendito seas, 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 bendito seas Porque ha hecho maravillas, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, es que es Nuestro Padre. Y alabas Señor, y alabas Señor, porque ha hecho maravillas, ya no lo ha hecho, no sé, diga, siento, es que es Nuestro Padre, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, porque ha hecho maravillas, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, es que es Nuestro Padre. Y alabas Señor, y alabas Señor, porque ha hecho maravillas, ya no lo ha hecho, no sé, diga, siento, es que es Nuestro Padre, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, porque ha hecho maravillas, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, porque ha hecho maravillas, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, porque ha hecho maravillas, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, es que es Nuestro Padre. La muera de mis sueños Le pregunté al Señor ¿Por qué no dejas que te siga Así como la Eucaristía De la herida Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú vengas Y es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú vengas Para mí Pero la existida Hasta que tú vengas Amando y suplicando Hasta que tú vengas A mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú vengas Amando y suplicando ¿Saben qué? Es súper fácil suscribirse al canal de la bendición Mira, toma tu celular Y suscríbete Activa la campanita Y recuerden Enviar sus peticiones de oración Al teléfono que va A aparecer acá Para que podamos orar Por esas intenciones en comunidad No lo olviden Para Dios Nada, nada, nada Es imposible Nada, nada, nada Él todo lo puede Y que tengan Una bendecida semana Lo más grande en este mundo Lo infinito de esta tierra Lo más grande en esta tierra Eres tú Eres tú En mis días y en mis noches En mis penas y alegrías En mi soledad querida Estás tú Estás tú Estás tú Eres tú Jesús Solo tú Dulce amor Pecho amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Solo tú Amor divino Amor divino Eres tú Eres luz y esperanza Amor divino Eres paz y armonía Eres paz y armonía Eres tierno Lo más tierno Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú En silencios y cantares En cariños y verdades 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 Solo tú, dulce amor, bello amor, eres tú, eres tú, Señor, solo tú. Amor divino, amor divino, eres tú, lo glorioso de este cielo, fue adquirido en tu cruz, nueva vida, eterno amor, eres tú, eres tú. En el caminar difícil, entre lágrimas y risas, en los triunfos y en las luchas, estás tú, estás tú, eres tú, Jesús, solo tú. Dulce amor, bello amor, eres tú, eres tú, Señor, solo tú. Amor divino, amor divino, eres tú. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Cuánto anhelo, anhelo ya, estar en ti, cuánto anhelo, anhelo ya, hundirme en ti, cuánto quiero, quiero ya, poseerme a ti, cuánto quiero, quiero ya, descansar en ti. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Cuánto espero, espero, espero ya, tu perdón en mí, cuánto espero, espero ya, morir por ti, cuánto añoro, añoro ya, verte aquí, cuánto añoro, añoro ya, tu reino, sí. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Cuánto adoro, añoro ya, cuánto adoro, añoro ya, a tu Espíritu, sí, cuánto adoro, añoro ya, a tu Padre Dios, Cuánto amo, añoro ya, cuánto amo, añoro ya, tu presencia en mí, cuánto amo, añoro ya, tu cielo, sí. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Bendito seas, Señor, bendito seas, bendito seas, bendito seas. Bendito seas, bendito seas por siempre. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, Señor. Bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre. Oh adorable Dios de amor, bendito seas, oh adorable y tierno Dios. Bendito seas, oh papá bendito querido Bendito seas, bendito seas por siempre Gloria a ti Jesús salvador Bendito seas, gloria a ti gran redentor Bendito seas, gloria a ti Cristo de Dios Bendito seas, bendito seas por siempre Oh gran espíritu de humildad Bendito seas, oh gran espíritu de amor Bendito seas, oh gran espíritu de Dios Bendito seas, bendito seas por siempre Oh papayito querido Bendito seas, oh mi divino amor Bendito seas, oh gran espíritu de humildad Bendito seas, bendito seas por siempre Bendito seas, bendito seas por siempre Bendito seas, bendito seas Señor Bendito seas, bendito seas Señor Bendito seas, bendito seas Señor Bendito seas, bendito seas por siempre Bendito seas por siempre Yo canto al Señor, yo canto al Señor Porque ha hecho maravillas Ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Es que es nuestro Padre Yo alabo al Señor, yo alabo al Señor Porque ha hecho maravillas Ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Es que es nuestro Padre Yo amo al Señor, yo amo al Señor Porque ha hecho maravillas Ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Es que es nuestro Padre Yo adoro al Señor, yo adoro al Señor Porque ha hecho maravillas Yo adoro al Señor, yo adoro al Señor Ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Es que es nuestro Padre Volando en alas de mis sueños Le pregunté al Señor ¿Por qué no dejaste un signo? Así como la Eucaristía De María Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Pero le insistía Señor es muy difícil Recuerda que los imposibles Nunca han existido para mí Es que quiero verla en ti Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Qué maravilla nos concedes Cuánto cariño y amor Cuánto cariño y amor Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Amando y suplicando Amando y suplicando Jesús, Jesús, soy tu, dulce amor, bebe tu amor, Jesús, Jesús, Señor, soy tu amor, amor y amor, Jesús, eres tu sucia esperanza, eres tu apagada, tu apagada, eres tu vientre, tu apagada, Eres tú, eres tú. En silencios y cantarás, en la cárcel de la paz. En la cárcel de Jesús, estarás tú, estarás tú. Eres tú, Jesús, sólo tú. Tú eres mi amor, Señor, Jesús. Eres tú, eres tú, Señor, sólo tú. Amor infinito, amor infinito, Jesús. lo cruzoso desde el cielo fue fue mi héroe tu cruz no he dado a mi eterno esto esto en mi cada difícil entre la paz y silencio en los tiempos de nuestras luchas eras tú eras tú eres tú solo por ti tu cruz es amor eres tú eres tú es tú solo por ti amor es tú es tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú mi divino amor amor eres tú amor eres tú Jesucristo mi divino amor mi divino mi divino amor es tú 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 mi divino mi divino amor mi divino es tú 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 mi divino amor cuánto adoro adoro ya a tu espíritu sí cuánto adoro adoro ya a tu madre Dios cuánto amo amo ya tu presencia en mí cuánto amo amo ya tu cielo sí mi divino amor es tú Señor es tú Jesús Cristo mi divino amor mi divino amor es tú es tú Señor es tú Jesús Cristo mi divino amor mi divino amor es tú Señor es tú es tú Cristo mi divino amor es tú es tú Jesús mi divino mi divino es tú mi divino bendito sea Señor bendito sea bendito sea bendito sea bendito sea bendito seas por siempre bendito sea Señor Bendito seas, bendito seas, Señor. Bendito seas, bendito seas por siempre. Oh adorable Dios de amor. Bendito seas, oh adorable Dios. Bendito seas, oh maldito querido. Bendito seas, bendito seas por siempre. Gloria a ti Jesús Salvador Bendito seas Gloria a ti Bendito seas Gloria a ti Cristo de Dios Bendito seas Bendito seas por siempre Pobre el Espíritu de unidad Bendito seas Pobre el Espíritu de Dios Bendito seas Pobre el Espíritu de Dios Bendito seas Bendito seas por siempre Pobre el Pasco Padrío querido Bendito seas Con mi divino amor Bendito seas Pobre el Espíritu de Dios Bendito seas Bendito seas por siempre Bendito seas Señor Bendito seas Bendito seas Bendito seja Bendito seas Bendito seas, bendito seas tú siempre. Bendito seas, bendito seas, bendito seas tú siempre. Bendito seas, bendito seas, bendito seas tú siempre. Bendito seas, bendito seas, bendito seas tú siempre. Es que es nuestro Padre, gloria a Dios, digan gloria a Dios, porque ha hecho maravillas, gloria a Dios, digan gloria a Dios, es que es nuestro Padre. Yo amo a Señor, yo amo a Señor, porque ha hecho maravillas, ya lo ha hecho, no sé, digan gloria a Dios, digan gloria a Dios, porque ha hecho maravillas, gloria a Dios, digan gloria a Dios, es que es nuestro Padre. Es nuestro Padre, gloria a Dios, digan 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 gl ¡Gracias por ver el video! 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 Señor y quiero tocarte, oh Jesús, tú ves mi dolor, tú ves Señor mi vida, te necesito en ella Jesús, llena estos momentos de dolor, llena estos momentos con tu luz, con tu gracia, llena Señor mi vida, esta vida que está tan llena de heridas, ven Señor, sáname por dentro y por fuera, tú eres mi esperanza Jesús, hoy día voy caminando en esta oscuridad y yo quiero caminar Señor con alegría, con la esperanza puesta en ti, Señor derrama tu luz sobre mi vida, derrama tu luz Señor sobre toda mi familia, Señor en estos momentos en que estoy pidiéndote, suplicando tu amor, tu fortaleza, ven y ayúdame a que este camino sea más fácil, ven y ayúdame Señor en esta huida de mis hijos de casa, en esta huida que hay Señor del amor, de la fidelidad, Señor Jesús, hoy quiero entregarte también toda la vida que ha significado estar al lado de un ser tan amado, tan querido y que se vaya, ayuda a desprenderme Señor de mí mismo para que tú llenes los vacíos, para que tú toques Señor mi soledad, mis angustias, Señor tú ves mi cuerpo enfermo, tú ves Señor las heridas que tengo, tú ves este corazón enfermo, con un latido tan rápido Señor que se necesita un médico, yo quiero clamarte a ti médico de todas las enfermedades, tú eres mi médico y te elijo a ti Señor, que se haga en mí según tu voluntad, pero para esa voluntad, para poder vivirla Señor dame tú tu fuerza, dame tu energía, tu amor, tu luz, abrázame Jesús, que yo pueda descansar en tu pecho, que yo pueda mirarte a ti Señor y alabarte y bendecirte como siempre querido hacerlo, te alabo Señor, gloria, gloria a ti Jesús. Señor Dios Oh Padre del Cienlo, en nombre de Cristo nuestro guión, va tu espíritu en mí. Churrua, 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 Churrua En mi alabanza todo mi ser, se eleva hasta el cielo Y en busca de ser que en medio de alabanza vive Y vive hoy en mí, y vive hoy en mí Y vive hoy en mí, que creen que lo conozco El gozo no se acaba, continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso mismo te alabo Dios, bendito tú serás Aleluya, que alaben todos los hombres y toda la tierra Aleluya, aleluya, aleluya 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 Bendito tú seas, que alaben todos los hombres y toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Solo se teño que tú me amas, que ha nacido en mí una esperanza. Al creer en ti en un milagro que transforme lo que yo no pude hacer. Abro el corazón a la gracia, abro el corazón al amor. Quédate Señor en mi corazón, quiero que tú seas mi Señor. Abro el corazón, abro el corazón al amor. Quédate Señor en mi corazón, quiero que tú seas, quiero que tú seas. Quiero que tú seas mi Señor. Yo no sé Señor, ¿por qué lo enviamos? Yo no sé Señor. Yo no sé Señor, si he de fallarte, si mañana has sido, siendo igual que hoy. Yo no sé Señor. Yo no sé Señor, que tú me amas. Yo no sé Señor, que ha nacido en mí una esperanza. Yo no sé qué estudiante. Aquí se más teño en mí una esperanza. Yo no sé que tú me amas. Esta andast 업í. Quédate Señor en mi corazón, quiero que tú seas mi Señor. Abro el corazón a la gracia Abro el corazón a tu amor Quédate Señor en mi corazón Quiero que tú seas, quiero que tú seas Quiero que tú seas mi Señor Quiero que tú seas mi Señor Te doy gracias Señor Entre todo tu pueblo Cantaré para ti Entre los hombres Porque tu gran amor Hasta los cielos llegas Y por siempre y siempre Tú eres fiel Te exalto Señor Sobre los cielos Que tu gloria La tierra pueda llenar Te exalto Señor Sobre los cielos Que tu gloria Que tu gloria Que tu gloria La tierra pueda llenar Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Entre todo tu pueblo Cantaré para ti Entre los hombres Porque tu gran amor Hasta los cielos llegas Y por siempre y siempre Tú eres fiel Tú eres fiel Te exalto Señor Te exalto Señor Sobre los cielos Sobre los cielos Que tu gloria La tierra Que tu gloria Que tu gloria Te exalto Señor Sobre los cielos Que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria la tierra pueda llenar. Te canto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Te exalto, Señor, sobre los cielos. Que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria la tierra pueda llenar. Que tu gloria, que tu gloria la tierra pueda llenar. De a poco te ganaste a mi cariño. De a poco me mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida. De a poco me mostraste un cielo abierto. De a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo comprendí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. Y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco te ganaste mi cariño. De a poco me mostraste tú el camino. De a poco me fuiste dando la vida. De a poco sanaste tus heridas. De a poco me mostraste un cielo abierto. De a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo descubrí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas. Y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños. Y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las tormentas. Y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños. Y tu luz brilla en medio de las estrellas. Y toque sufres en medio de las estrellas. Y tu luz brilla en medio de las que se� бли reflects. Y tú ha Whatsil Brilla en medio de las estrellas. Y tú doy a vuero otra vida. Y tú ha mentado en medio de las estrellitas.